pues están viendo en imagen un arco de desinfección un arco que se ha presentado esta semana concretamente este mismo viernes una fabricación provincial concretamente nos vamos a la localidad de la rambla allí se ha fabricado este arco de desinfección se ha presentado está testado está homologado y bueno para contar todos los detalles hemos invitado a uno de sus responsables concretamente al responsable comercial que le damos la bienvenida rafael gutiérrez muy buenas buenas tardes bueno enhorabuena por este arco que bueno todas todos los inventos toda la aparatología que ronde alrededor del coronavirus para estos días difíciles es poca y bueno y tratándose de que está fabricado aquí que sois empresas de córdoba y más concretamente de la rambla como he dicho pues enhorabuena la enhorabuena que sea con mayúscula bueno cuéntanos se ha presentado este mismo viernes sí lo presentamos ayer viernes a las 11 de la mañana lo presentamos a los medios de comunicación y a la a los dos ayuntamientos de los que formamos parte del grupo que hemos hecho este entre fernanúñez ya que mis dos compañeros del proyecto son de fernanúñez dos hermanos el más romero y yo de aquí de rambla junto con los alumnos de las dos localidades nos presentamos aquí en el centro de iniciativas empresariales de los ramos esto ha surgido de una noche de insomnio me contaba fuera de cámara es decir prácticamente cuando se inició el confinamiento las mentes bueno todas las mentes yo creo que empezamos a pensar cosas pero tú pensaste es algo positivo y el resultado es el que estamos viendo los autónomos no se ponen malos no no tienen nunca nada bueno pues estamos siempre dando la vuelta a la cabeza realmente me surgió de de mi otro negocio que tengo de la autocaravana el pensar algún algún sistema de cuando la gente entrará dentro de la autocaravana jugar pudieran desinfectarse y una cosa me fue llevando a la otra durante la noche hasta que me lo monté en mi cabeza y más o menos me disuelve cuéntanos las características de este arco desinfección pues las características son qué desinfecta por medio de una nebulización de agua o son chato vale el ozono sabemos que de trescientas a seis mil veces más potente que el hipoclorito de sodio que es la energía entonces y es inocuo no te mancha no tiene olores y además esto se puede instalar en cualquier sitio que tenga entrada es decir que teniendo la entrada y una toma de corriente de 220 es suficiente no te voy a preguntar el precio del arco pero es asequible para un no sé para un comercio normal pequeñito un comercio normal pequeñito la verdad que detrás del arco tiene una tecnología bastante importante entre entre un circuito electrónico y demás que encarecen más que lo que realmente porque si quiero bastante bastante electrónica dentro ya está disponible ya se puede vender se cuéntame un poco se puede vender ya como me había hecho cuenta con el mercado ce pero como unidad económica europea y lo ponemos lo podemos comercializar por todo ya tenemos unos cuantos de contactos incluso para comercializarlo fuera de españa en españa mando y bueno tenemos una reunión de esta semana que vamos a comenzar a darle forma y demás para poder sacarlo también en esta presentación ha estado tanto el alcalde de la localidad de la rambla como el de fernas núñez no me imagino que buenas impresiones y bueno para un ayuntamiento o ideal no es decir para instalarlo en la entrada de un ayuntamiento esto garantiza la desinfección de la persona no claro la desinfección de la persona y para los edificios públicos al trasero de tener tanta gente es ideal porque también a la vez que desinfecta el cuerpo los zapatos también tenemos un medidor de temperatura o por infrarrojos y un dosificador de gel de hidrógeno desinfectando por lo tanto te asegura el arco nos va a decir la temperatura que tiene nuestro cuerpo y en caso de detectar a una persona con una temperatura elevada cuál es el comportamiento que es lo que hace el arco porque veo ahí un par de pilotitos entonces el que esté alrededor de la máquina está comprendiendo que hay alguien que está elevado por encima de 37 y medio es de mantenimiento es muy costoso el mantenimiento ninguno agua potable del grifo simplemente y una toma de red de electricidad 220 y el consumo de electricidad es bastante bastante bajo ronda los 800 vatios la hora como sabemos que la duración de cada desinfección dura 30 segundos pues para que tú tengas un un tiempo total de una hora pues pasará a lo mejor una a 100 personas o 200 personas solamente existe una medida se puede hacer cualquier otra medida en un principio hemos sacado esta medida pero estamos barajando la posibilidad de sacar una un poquito más pequeña para los comercios con menos espacio pero en la variación de precios será mínima la única diferencia es el tamaño pero los sistemas son los mismos por lo tanto que aquí lo que encarece es los sistemas electrónicos y lo que produce la nebulización y demás más que lo que es el propio maso de la mano pues rafael te vamos a volver a dar la enhorabuena y bueno donde como estáis visibles me imagino en redes sociales estamos en nuestra página web www.nebulas700.com y en facebook y creo que en instagram también si está ya instagram funcionando pues alguna cosita más por nuestra parte nada muchísimas gracias por por llamarnos por interesarse por nuestro proyecto y muchas gracias pues enhorabuena pues invitamos a que vengáis al CIE invitamos a que vengáis al CIE y la apruebe personalmente y la apruebe pueda hablar con propiedad con propiedad no tiene tiene buena pinta es decir que no hace falta probar mucho en las imágenes se ve perfectamente que bueno que reúne esas características que son necesarias y tan demandadas en estos días de crisis sanitaria y bueno es algo que viene bien y que es algo a lo que nos debemos de acostumbrar ya yo esto es el futuro esto es parte del futuro es decir vamos a tener que acostumbrarnos a entrar en los edificios no por este arco sino por cualquier otro arco que detecte el tiempo de acceso a los edificios va a cambiar rafael es parte del futuro ya el futuro que tenemos el presente muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena por este por esta invención por este aparato que viene a hacernos un poquito el día un poquito mejor no y sobre todo a detectar y a desinfectar a esa a cada persona que va a acceder o a cualquier otro sitio un edificio incluso para un espacio abierto es decir esto tiene cabida en cualquier lugar pues muchísimas gracias y ya todos ustedes ya saben un aparato arco desinfección fabricado en la provincia concretamente en la rambla y es que tenemos bueno en la rambla y en fernanúñez ficti ficti no ha sido un poco pues entre fernanúñez y la rambla tenemos potencial en la provincia y prueba de ello lo que acabamos de presentar a través de córdoba tv pues hasta aquí llegamos señoras y señores